A veces pienso que al final del horizonte hay un lugar donde angustias penas no podrán pasar y en donde al vivir todo se pinta de color felicidad A veces creo que hay alguien que me busca en algún lugar y que no sabe que sentado en esta esquina está esperando que al pasar con tu mirada me lleves a este lugar Si me ves no me ignores porque aunque yo no llore de tu alma necesito para andar